¿Qué tal amigos? Sebastián Wissner en un nuevo tutorial. ¿Te has preguntado cómo verificar un dominio en Facebook? Tal como te dije, mi nombre es Sebastián Wissner y en este tutorial te voy a explicar cómo verificar los dominios en Facebook, que es uno de los requisitos que últimamente está pidiendo para, por un lado, hacer la aprobación del catálogo y que puedas tener destino a sitio web y, por otro lado, también hacer el tipo de campaña de conversión que te exige tener un dominio verificado. Así que, bueno, antes de ello te aviso que al final, bien, al final de este video vamos a ir con un regalo. Te invito a que te quedes a verlo en forma completa y nos ponemos a trabajar. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ir a la sección comercial de Facebook, business.facebook.com, como están viendo acá en pantalla, van a, en el caso de que no tengan una cuenta comercial, crear su administrador comercial y si ya tienen uno, van a elegir ese administrador comercial para dirigirnos a una sección muy importante que es la seguridad de marca. Vamos a hacer clic, entonces una vez creado este paso, no lo voy a explicar aquí, es simple, con un email que puede ser el mismo que se loguearan en Facebook, pueden crear su administrador comercial y, estando dentro del administrador, de todos los administradores, van a hacer clic acá arriba donde dice administrador comercial, van a elegir donde dice configuración del negocio y les va a abrir la siguiente pestaña. Muy bien, en este caso están viendo mi configuración del negocio, el administrador comercial, en lo cual tiene un montón de funciones, de hecho, en otros videos también hemos utilizado esta herramienta de Facebook para la creación de catálogo, para la creación de pixel, pero en esta ocasión, en este video, lo que vamos a hacer es la verificación de dominio. ¿Para qué sirve la verificación de los dominios de este requisito de Facebook? Por un lado, para demostrar que les pertenece el dominio que ustedes van a invocar para determinadas acciones, sea como destino de un catálogo, para hacer campañas de conversión, esto es muy importante, me lo han preguntado mucho, porque si ustedes no hacen esta verificación, no pueden proceder a determinadas herramientas y acciones que en Facebook le exigen. Ok, dentro entonces del negocio, van a hacer clic acá donde dice seguridad de la marca, van a desplegar y fíjense que aparece lo de dominios. Al hacer clic en dominios, me muestra la posibilidad de agregar, yo ya tengo un par de dominios verificados, pero en este caso, les voy a mostrar un ejemplo de cómo verificar un dominio de Blogger, crear un blog en Blogger, que de hecho en uno de los videos anteriores explico cómo utilizar Blogger para hacer una tienda web, una tienda con destino a sitio web, en forma totalmente gratuita, lo pueden consultar en este video acá arriba, y muchas de las personas me han dicho, Seba, ¿cómo hago la verificación de ese dominio para que me aprueben también el Instagram Shop? Que es uno de los requisitos que justamente Instagram pide que el destino de los productos del catálogo que se va a poner en la tienda de Instagram Shop sea un sitio web, una tienda web. ¿Pueden usar Blogger para esto? Sí, al menos así lo hemos intentado y han aprobado varios Instagram Shop de algunos suscriptores. Entonces, lo que van a hacer, yo voy a hacer un paso, voy a crear un blog bien rápido y les voy a mostrar dónde se hace la verificación. Por lo pronto, vamos a ir a Blogger, ok, acá están viendo, estamos en Blogger, acá están viendo mi blog, que utilizo para ir compartiendo los videos que subo, vamos a crear un blog y sobre ese blog nuevo vamos a hacer la verificación. Muy bien, aquí a la izquierda, debajo del logo de Blogger, hacen clic en la flechita, bajan esta barrita gris y acá dice nuevo blog. Le vamos a poner Blog para test Facebook, ¿sí? Nada más, ahí es a modo de ejemplo. Acá es muy importante, en la URL no dejen ni espacios y en lo posible harán todo con minúsculas, ¿sí? Vamos a poner Blog test dominio Facebook. Ok, vamos a ver si está disponible. Esta dirección de blog está disponible, le ponemos Guardar. Muy bien, el blog está creado y hasta ahí vamos a parar un poquito, vamos a volver a Facebook para generar este acto de solicitar la verificación de dominio. Volvemos a nuestro negocio comercial. Aquí le vamos a poner Agregar, en este botón azul acá arriba. Le vamos a copiar la URL del blog que recién creamos. ¿De qué manera? Nos vamos acá, le ponemos Ver Blog acá abajo. Nos abre el blog totalmente vacío y copian esta URL. Muy bien, volviendo a Facebook. Pegamos esta URL, pero no le vamos a dejar el HTTPS. Solamente después de las dos barras, como están viendo, le vamos a borrar lo otro y le vamos a poner Agregar. También borren por las dudas la barra final. Ponemos Agregar. Y aparece, esto es muy importante, que son los métodos de verificación. Fíjense que las opciones para verificar son tres. Que es agregar una meta etiqueta en el código, en la fuente de HTML, que es la que vamos a utilizar en este caso. Pero también pueden utilizar lo de subir un archivo HTML a su directorio de raíz. Eso es para los que entienden el tema cPanel. Pero les comento que esta también es muy utilizada, la de generar un registro TXT dentro de los DNS de su dominio. En el caso es que usen dominios personalizados. Antes de terminar este video, les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería generar un TXT dentro de los DNS en el caso que tengan dominios personalizados. No quiero demorar con ello, lo voy a hacer muy rápido. Pero en este caso vamos a utilizar lo que sería agregar una meta etiqueta a tu código fuente HTML. Fíjense que nos dice que copiemos esta meta etiqueta, que la peguemos dentro de la cabecera de la página. Muy bien. Y luego que grabemos, pongamos verificar el dominio. Algo importante, esto también, este mecanismo también sirve para dominios personalizados. Pero simplemente les quiero mostrar las dos variantes. Hacemos clic y ya lo copia el portapapeles. Nos vamos a Blogger, donde estuvimos creando recién un blog. Y ahora viene el secreto. Vamos a ir a donde dice Tema. Aquí nos dice Personalizar. Hacemos clic y nos despliega lo que sería editar el HTML. Nos muestra un código. No se preocupen, no necesitan entender. Y acá van a ese código que copiamos desde Facebook. Le hicimos clic y lo copiamos. Lo vamos a pegar debajo de acá del otro meta que ya aparece. Le damos un Enter. Pegamos el código y guardamos. Muy bien. Volvemos hacia atrás con la flechita esta, no con la de arriba, con la flecha de Blogger. Y ahora sí nos vamos a Facebook y ponemos Verificar Dominio. Fíjense con qué velocidad hemos verificado un dominio que ya está disponible tanto para ponerlo como destino de catálogo, como así también para hacer campañas de conversión. Esto viene a colación. Esto me lo han pedido muchísimos suscriptores respecto de verificar sus tiendas para que le aprueben el Instagram Shop, como lo comenté anterior. Pero no se olviden de algo muy importante. Aquí donde dice Activos Conectados, fíjense que hacemos clic y no tiene ningún activo. No se olviden de agregar activo que sería la página con la cual van a utilizar este página, me refiero a una fanpage, una página de Facebook con la cual van a utilizar este dominio, porque si no tampoco les va a permitir hacer la publicidad y en algunos casos no le van a aprobar el Instagram Shop. ¿Cómo van a hacer esto? Agregar activos, van a buscar acá donde dice versión clásica de las páginas, en mi caso voy a buscar la mía, le voy a decir que quiero que sea esta, le hago clic, le pongo agregar y ahí sí ya me dice que mi fanpage, mi página de Facebook está autorizada, llamémoslo así, para trabajar con este dominio que hemos verificado, que es un blog totalmente de prueba que lo hemos creado hace segundos. Muy bien, acá termina el proceso de verificación usando la técnica de HTML, de pegar una meta. En el caso de querer agregar un dominio, agregar un dominio, pero ubicando, generando un TXT en los DNS, le voy a mostrar el proceso. Muy bien, en esta ocasión estoy usando CloudFare, que es una herramienta súper potente, incluso tiene una versión gratuita, les permite a los dominios personalizados poner el manto de seguridad, ese HTTPS, lo que sería el certificado de seguridad, SSL, como les digo, de una forma gratuita, no necesitan pagar nada. El mecanismo, en este caso, en vez de pegar una meta etiqueta, como hicimos en el caso de Blogger, una de las variantes era generar un archivo TXT y también el mismo Facebook le da un código que tienen que pegar de la siguiente manera. Van a hacer clic acá en agregar registro, van a elegir el tipo de registro, van a bajar un poquito y van a poner TXT. En este caso, suponiendo que queremos verificar el dominio principal, le vamos a poner solamente el signo de arroba. O bien, si es un subdominio, acá deberían escribir el subdominio, por ejemplo, si fuera blog.productorecomendado54.com, deberían poner solamente blog. Acá le dejan automático y acá en contenido le van a pegar este código que Facebook les da para hacer la verificación. Una vez que lo guardan, van a Facebook y le ponen verificar dominio y también es la otra alternativa para que puedan verificar dominio en vez de pegar un código en la cabecera, en el HTML, directamente generar un archivo TXT. Muy bien, amigos, es esto. No quería demorar tanto con un video. Quiero recordarles que no se olviden de suscribirse y activar la campanita porque seguramente van a venir muchísimos más tutoriales y de esa manera se van a poder enterar. Y para ir cerrando, les quería comentar cuál es el regalo que tenía pensado, pero antes de ello les comento que cada tanto voy a ir haciendo concursos y sorteos. Les voy a dejar el enlace, en el caso de que esté vigente, del sorteo en la descripción y primer comentario de este video para que puedan participar y eventualmente así ganar varios premios. Como regalo, el primero que vamos a ir es una herramienta, una app para generar micropáginas en forma totalmente gratuita y pueden, fíjense, hacer este proceso de verificación, esto que estuvimos estudiando y pueden hacer este proceso de verificación con esa herramienta que crea micropáginas porque pueden usar su dominio personalizado. En ese caso van a tener que usar la variante, como les dije, de CloudFare y generar un archivo TXT. Y el segundo regalo es un reporte en el cual pueden conocer 77 productos para vender por internet y así generar ingresos. Insisto, me dicen cuál de los dos regalos quieren o si los dos me lo dejan en los comentarios, así mismo lo encuentran en descripción a estos accesos para que puedan ustedes aprovechar la app de micropáginas y el reporte con ideas de productos digitales para vender. Amigos, no es más que esto, no se olviden de ver los videos que les sugiero al final y de suscribirse al canal. Hasta luego.